Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Random Block, capítulo después de que nos enfrentásemos para conseguir nuestra tercera medalla de gimnasio, nuestra tercera medalla de gimnasio contra Fantina y luego también en el capítulo anterior nos enfrentamos contra nuestro rival Israel, ¿vale? Vamos a revisar un poquito qué es lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿vale? Pokémon. Tenemos todos Pokémon al nivel 26 con ese Ángel que muy probablemente sea un Lucario, esperemos que sí que llegue a ser un Lucario. Poyito, que muy probablemente llegue a ser un Crobat, esperemos que sí sea un Crobat. Gabriel, a ver si se convierte en un Junplup. Hosu y Joshua, a ver si se convierte en un Explode. Pepo, de momento yo creo que Pepo es bastante MVP de la serie, de momento, porque es un Pokémon que me tanquea un montón y es bastante, bastante clave. Entonces, luego, luego, ¿qué más? Vale, veis en el overlay, ¿vale? Que está actualizado ya, tenemos la medalla de Fantina. Y una cosa curiosa que me ha parecido es que estaban rodeando las medallas y tenemos estas dos, pero luego la de Fantina... Espera, esto se puede limpiar, ¿verdad? ¿Esto lo limpias así? ¿No? ¿Sí? Vale. Y luego la de Fantina no es la tercera, sino la tercera es la de Ciudad Rocavelo, que es la que vamos a intentar conseguir hoy. Y la cuarta es la de Mananti, me parece que se llama. Entonces, me parece curioso cuanto menos esto, porque tenía el overlay un poco desordenado, lo he reordenado. Así que nada, ¿qué vamos a hacer durante el día de hoy? Pues muy sencillo, va a ser un capítulo tranquilo, aparentemente tranquilo. Tenemos que ir a Pueblo Sosiego, tenemos que hacernos toda la rutita hasta llegar a Ciudad Rocavelo, ¿vale? No sé si nos dará tiempo hacerlo todo durante el día de hoy, pero si no es el día de hoy, será el siguiente capítulo. Eso sí, capítulo que creo que se vienen bastantes capturas. Así que nada, Ruta 209. Vamos a por el primer Pokémon de Ruta 209, es un Macargo. Bueno, es un Pokémon de Fuego que no teníamos hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora no teníamos Pokémon de tipo Fuego. Igual, 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 puede ser mío. Vamos a sacar a Pepo, para que se encargue de tanquear cualquier tipo de ataque, y le tiramos Pokéballs directamente. No sé cuántas Pokéballs tengo, por cierto, Fortaleza, ¿vale? Pokéballs 11, bueno, igual habría que ir a comprar, usar. Macargo no lo capturamos, tiene Pokéballs... No, he utilizado Encanto sin querer. Bueno, al menos le bajamos un poco del ataque, pero bueno, le ponemos un poquito el Speed Boost para capturar rápido, ¿vale? No vaya a ser... Igual, igual se nos escapa, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Vale, espérate, Macargo. Espérate, Macargo, es que no quiero sacar otro Pokémon. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 7. Cuando nos quedan 6 o así, ¿vale? Última Pokémon si no intentamos atacarlo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, tiene Fortaleza, se ha subido la defensa. Vamos a sacar a Pollito. No, igual sacamos a Joshua. Sacamos a Joshua que le haga destructores, ¿vale? Que se ha subido la defensa y tal. Hostia, las cuas, ¿eh? Otro destructor. Otro destructor. Otro destructor. Vale, vamos a cambiar a... A Pollito. Igual lo del Speed Boost no es lo mejor, pero bueno. Vamos a empezar a pegarle un mordisco, va. Otro mordisco. Bastante lento se me está haciendo esta captura. Otro mordisco. Sacamos a Buffet. Bueno, yo igual creo que no hace falta ni sacar a Buffet. Vale, objeto usado. Es que Macargo supongo que tendrá buena defensa. Creo, creo. Deduzco, ¿vale? No lo capturamos. Perfecto. Muy bien. Se me está haciendo cuesta arriba este Macargo, ¿eh? No. Otro mordisco. No lo matamos. Una Pokéball. Vale. No. Macargo, por favor. Captúrate. Me estás vacilando, ¿no? Última Pokéball. Vale. Macargo capturado. Vamos a ponerle el mote de un suscriptor. Madre de Dios. ¿Qué mote le ponemos a este Macargo? Que nos ha dado un poco por saco, ¿eh? Pokémon Lava. Su cuerpo está a temperatura de 10.000 grados. Ojo, ¿eh? Esto crees... 10.000 grados es más que la temperatura del sol, puede ser. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué mote le ponemos a este nuestro Macargo. Le vamos a llamar... Eh... 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 Maricel. Maricel, Maricel, Maricel. Vale. Macargo, Maricel. Perfecto. Vamos a ir a curarnos. Vamos a ir a comprar Pokéballs, ¿eh? Porque este Macargo nos ha dado un poquito más de por saco de lo que debería. Eh... Maricel, vale. Se envía Maricel en el caja 1. Perfecto. Vale, pues nos vamos para atrás. Vamos a capturar. Ahí vamos a capturar. Vamos a curarnos. Vamos a comprar Pokéball. Vamos a poner un poquito el Speed Boost para hacer esto, ¿vale? Un poquito más que nada para acelerar las cosas. Y aún sigo sin saber dónde me dan la maldita caña de pescar, ¿eh? Aquí ya me deberían de dar Super Balls, ¿no? Mira, perfecto. Eh... Vamos a pillar... 20 Super Balls. Va. 20 Super Balls me parece más que correcto. Nos vamos a curar. Bueno, hace falta que me cure. Bueno, igual el Lowdred sí. Vamos a curarnos por si acaso, por si acaso, ¿vale? Hay que ir con cabeza. Hay que evitar perder las mínimas vidas posibles. Perdón. Y vale. Hemos capturado ya. Tenemos a Macargo. Macargo. Igual, igual. A ver. No es un Pokémon que me ilusiona mucho, pero es tipo fuego y tal. No tenemos ningún tipo de fuego. Puede valorarse, ¿vale? Es un Pokémon que puede valorarse de momento en este equipo. Porque tampoco tenemos nada fuera de lo común. Pero... A ver. Este pide... Vale, sí pide combate. Vale, combate contra este chico. ¿Qué quieres tú? Por cierto, nos adentramos en la zona, ¿vale? Donde está la tumba de Spiritum. Lo llevaste para conseguirlo. Es complicado. Tiene 4 Pokémon. Vale, muy bien. Dratini. Perfecto. Me saca un Dratini. Vamos, Ángel. Me saca un Dratini. Y yo le voy a sacar... Yo le voy a sacar... Igual le saco a Joshua. Ciclón. Vale, este ataco es tipo Dragón. Mordisco. Furia de Dragón, su puta madre. Mordisco. A tomar por culo. Madre de Dios. La Furia de Dragón de Dratini. Es el segundo que me sale en el bloque. Y el segundo con Furia de Dragón que me... Vale, Beldum. Beldum debería tener Derribo solamente. Y Derribo... Vale, vamos a tirar de Pepo. Vamos a tirar de Pepo y que haga Contador. Pepo-Contador. Vale, va. Derribo. Se hace daño al mismo y Contador lo debería de reventar. No casi... Bueno. Otro... Otro... Fallado. Me cago en 10. Otro Contador. Vale. Y nos mandamos al Beldum. Nos bajamos a ese Beldum. Beldum, Dratini. Ojo a las pases finales de este tío. Cuanto menos curioso. Vale, perfecto. Este Divilito. Ok. Ganó 441 puntos de experiencia. Electric. Vale. Este es tipo... Tipo eléctrico. Vamos... Yo creo que... Es Electric. No es Manectric. Yo creo que Ángel... Vamos a tirar de Gabriel. Vamos a tirar de Gabriel. Drenadoras. Vale. Vuelvo Veneno. Chispa. No... Uy. Me ha paralizado. Chispa. Yo creo que vamos a sacar a Ángel, ¿eh? Ángel, no te me mueras. Ángel no debería tener problemas. Se sube el ataque. Y un... Palmeo. Venga, para el lobby. Siguiente, 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 siguiente. Siguiente, siguiente. Japini. Vale. De Riolu, Ángel se lo debería de bajar. Se lo baja de un palmeo. Vale. Palmeo por ahí. Palmeo por ahí. Palmeo por ahí. Mátalo, 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 mátalo. Venga, para el lobby. Siguiente. Bueno, yo creo que ya no tiene más, ¿no? Buena experiencia que me da Japini. Por cierto, el level cap de la líder de gimnasio de Ciudad Rocabelo es nivel 32. Por lo tanto, no podemos excedernos en ese nivel, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Hay algún objeto por ahí? Es que no lo he mirado antes. Sí. Vale, ¿qué es? Parte amarilla. Bueno. Eh, sin más. No es algo que me llame mucho la atención. Vale. Vamos por aquí. Vamos a intentar... Uy, ahí hay un combate doble. ¿Se puede saltar ese combate doble? No, ¿verdad? Riolu y Bogufet. Tenía que haber puesto... Hay un Pikachu ahí. A la derecha. Vale, combate doble contra las gemelas. A ver qué me sacan las gemelas. Tienen dos Pokémon, ¿vale? Riolu y Gasly. Riolu contra Riolu. Que para Riolu vamos a quitar a Ángel, ¿vale? Ángel lo cambiamos. Y vamos a meter a Polito. Y vamos a quitar a Pepo. Igual le meto un Manto Espejo. Manto Espejo, va. Porque igual me meten un ataque especial el Gasly. Y nos lo podemos bajar, vale. Tinieblas. Palmeo. O sea, no le han metido ataque especial al Bogufet, ¿vale? Ataque a la Riolu. Mantenemos, mantenemos a Bogufet. Por si le meten un Tinieblas. Ataque a la... Se lo debería de bajar. Se lo baja, perfecto. Se debilitó. Ganó 112 puntos de experiencia. Pepo 112. Polito 112. Gasly Tinieblas. Pero va para el Golbat, ¿vale? Me está preocupando el Golbat, ¿eh? Vamos a sacar a Hoso igual por Golbat. Y Manto Espejo. Igual. No creo que le vaya a tirar... Nada al Gasly a Pepo. Pero bueno, por si acaso. Tinieblas. Pues ese Tinieblas quita bastante. Vamos a tirarle. Vale. Pantalla a luz. Es para los ataques físicos o especiales. No sé para qué sacaba Hoso, sinceramente. Debería haber mirado los ataques. Ataques especiales. Reduce los ataques especiales. Pues igual tiro una pantalla a luz. Me está complicando la vida ese Golbat. Tiro una pantalla a luz. Vale. Y igual saco a Gabriel, aunque esté paralizado. Y le hago Drenadoras, Polvo, Veneno. Y ahora me tira el Tinieblas a este, tío. No te entiendo. Supersónico. Drenadoras. Vale. Golpe bajo. Falló. Supersónico. Acierta. Drenadoras. Y es que ni Ultra Puño ni Puño Cometa le van a hacer nada. Igual cambiamos a Pepo otra vez. Que le meta un Polvo, Veneno. Y veremos. Seguiría a sí mismo. Drenadoras. Ha fallado el Polvo, Veneno. Vale, vamos a poner un Manto Espejo. Polvo, Veneno. Es que tampoco, como tengo un Pokémon como tal, que vaya a reventarse el Ghastly. Manto Espejo. Y yo que sé. Síntesis. Posar algo. Lo mismo. ¿Se acuerda del Polvo, Veneno? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Tenía una valla o algo? No me he fijado. Pero bueno, las ganadoras lo mandan para el lobby. Vale. Maldito Ghastly. Maldito Ghastly. Maldito Ghastly. Igual lo podría haber jugado mejor. Seguramente. Pero creo que no tenía ningún Pokémon. Igual el pollito se lo hubiera podido reventar con un ataque ala, pero es que se lo estaba reventando el propio Ghastly. ¿Y este Pikachu aquí? Vale. No voy a hablar con este Pikachu porque seguro que es troll. Seguro que es un entrenador. Max Repelente. Bueno. Igual los puedo comprar, de todas formas. Pero vamos a intentar llegar a Pueblo Sosiego. Me da para llegar a Pueblo Sosiego. Sosiego. A ver que me sacas tú. Oye, ¿cuánto combate? No, cuatro Pokémon. Vale, un Slakoth. Palmeo se lo baja. Palmeo se lo baja. Bájatelo, bájatelo. Se lo bajó. Nivel 27 ya, Ángel. No creo que le debe quedar mucho para evolucionar, ¿no? ¿Cuántos puntos de felicidad debería tener? Vale, perfecto. Buizel. Igual cambiamos. No, yo creo que mantengo. Mantengo y palmeo. Buizel puede tener Bomba Sónica. Recuerdos de Vietnam, por cierto, ¿eh? Palmeo. Esta, pa' favor, le saco siete niveles. No manda pa'l lobby. O sea, no debería haber problema. Ángel, bájatelos. Snover. Snover se lo baja también. Le mete un palmeo y se lo baja. Illo, Illo. Ojo el granizo, ¿eh? Palmeo se lo baja. Es muy eficaz. Perfecto. Madre mía. Ángel MVP, ¿eh? Burmy. Me lo bajo también. Me lo bajo también. Palmeo otra vez. Protección. Vale, no me lo bajo. Palmeo de nuevo. No me lo bajo. Poder oculto. Verás tú el poder oculto. Palmeo. Venga. Siguiente. Pal lobby. Pase, 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 pase. Pasen, 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 pasen. Vale, va. Next. Evoluciona. No, ¿verdad? Vale, nos saltamos este combate. Aquí hay un objeto. A ver qué es. Carburante. Bueno, no me sirve de mucho, sinceramente. Vale, carburante. Voy a intentar saltarme los máximos. Vale, aquí es donde se me pilla el espíritu. Me está toro perdida. Vale, esto es nueva ruta. No. Pero voy a hacer una cosa. Voy a pillar las vallas. Valla frambu. Sí, la pillamos. ¿Qué llevamos de directo? 15 minutitos ya con la broma, ¿eh? Bastante, bastante de directo. Digo, de... De vídeo. Vale. ¿Cómo montaba yo? Aquí. Vale, ¿qué otro Pokémon me podría haber salido en Tauros? Bueno. ¿Cómo? Necesito llegar a Pueblo Sosiego, ¿eh? ¿Huir? ¿Cómo que no puedo escapar? De un maldito Tauros. Me acargo. Eh... Hay que quitar a Ángel de ahí, ¿eh? Porque como haya un Pokémon con persecución, me manda para el lobby. Pero bueno, yo confío en que llego ya, ¿no? ¿Cómo hago yo para llegar ahí? No puedo llegar, ¿verdad? No puedo hacer la... Vale, espérate, ¿eh? ¡Ih! Lo hago, lo hago, lo hago. No. Tengo que ir por ese lado. Me cago en 10. Vale, llegamos a Pueblo Sosiego. Hostia, menos mal... No me jodas que combate, ¿eh? No debería. ¿Qué quieres tú? Eh, Pau, tengo algo chulísimo. Tengo que lo veas, pero solo porque eres tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguís ellos, pero se me olvidó ponerlos. Ah, vale, ya sé por qué. Es porque estaban en las ruinas. Las ruinas desde aquí son una pasada. Tienes que verlas. Encontré una máquina oculta y todo. Con el movimiento de espejar. En fin, ya lucharemos otro día hasta ahora. Vale, tengo que ir a las ruinas. Vamos a conseguir el movimiento oculto de espejar, ¿eh? Vale, aquí hay vallas. Pero bueno, ya las cogemos. Vamos a cobrarnos, que es lo más importante. Y vamos a ir para las ruinas. Vale, este es el Pikachu. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿En un puto centro Pokémon? ¿Para qué le doy así? ¿Para qué le doy así? What the fuck? Josu. ¿Placaje? ¿Cómo va a tener placaje ese desgraciado? Salpicadura. Utrapuño. Utrapuño. Y otro trapuño. Madre de Dios, tío. Torchic. Su puta madre. Vale. Pollito y ataque ala. No debería haber problema. Le saco muchos niveles. Vale. Snorut. Tipo hielo. Un palmeo se lo carga. Bueno, no. Un golpe. Un golpe. Un ultrapuño. ¿No? ¿Otro ultrapuño? Venga, para el lobby. Madre de Dios. ¿Por qué hay un puto Pikachu? Una poca chica disfrazada. Que se veía al aguas. Que no era un Pikachu. Pero le he dado por si acaso. Tengo que meterle a mi personaje. Porque si voy a la guardería para que me cuiden. Y encima, en las muy notas. Me reta un combate en un centro Pokémon. Me parece surrealista ya, eh. Me parece surrealista esto ya, eh. Vale, vale. Muy bien. Vamos, vamos a la zona esa de la máquina oculta, ¿vale? Voy a pillar esto. Vaya Kaki. ¿Esto qué es? Vaya látano. No sé qué hacen, eh. Otra látano. No hay nada plantado. Y gok. Vale, perfecto. Vale, tenemos que ir a la... Vale, aquí está la guardería. Así que chill. Tenemos que ir a la cueva esta, ¿vale? Ruta 210. Aquí hay Pokémon de ruta, eh. Lo que no sé cómo se va. A las ruinas. Por aquí, ¿no? Debe de ser. Sí, está pinta. Uno. Vale, esas son las ruinas seguro. Aquí hay Pokémon. Aquí se consigue un Ouse. Puede ser en las ruinas o ciego. Sí. Tiene pinta. Vale, hay Pokémon de ruta aquí en las ruinas. Debería, ¿no? Pepita. Muy bien. No hay Pokémon. Igual hay que activarlos. Eso no será un combate, ¿verdad? A ver. Vale, sí. Perfecto. Entiendo todo lo que me dices. No hay Pokémon. Perfecto. No sé si hay combates aquí. Ese señor querrá un combate. Yo quiero la M o despejar, la verdad. No hay nada, ¿vale? Ah, pues no es un combate. ¿Qué quieres tú? He oído que la máquina oculta de despejar estaba por estas ruinas. Lo que pasa es que parece que me he perdido. Normal. Si todo es un calabadito. ¿Y ahora qué? No me vendría por una ayudita. Vale, muy bien. Perfecto. ¡Eh! Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Finneon. Eh... No sé qué decir. Me voy a poner... ¿Lo mato? Igual sí. Igual me he calentado, ¿eh? Porque tiene esta, pa' favor. Bueno, no. No me he calentado tanto. ¡Uy, que tiene tornado! ¿Pero cómo vas a tener tornado, hijo mío? Eh... Super Bowl. ¿Pero cómo vas a tener tornado? Uno. Dos. Tres. Vale, gocha. Vamos a ponerle un mote a este Finneon que se va a llamar Botby. Botby. Vale. Finneon tras llamar Botby. Sí. Bot, 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 botby. Ahí. Fin. Perfecto. Se me va a botby a caja uno en el PC de alguien. Perfecto. Segunda captura del bloque. Segunda captura del día. Vale, vamos a intentar conseguir la MO de despejar y una vez la tengamos... Eh... Lo vamos a dejar por aquí. Tengo curiosidad por qué otro Pokémon me podría haber salido, ¿eh? Ey, ¿tú qué quieres? Ah, este sí que quiere combate, ¿no? Este sí que quiere combate. Madre de Dios. ¿Y qué me sacas tú? ¿Cuántos Pokémon tienes? Tienes tres. Shuppet. Vale, tipo fantasma. Es decir, Ángel no le hace ni media. Pollito y un ataque ala. Vale. Tinieblas. Todos los putos fantasmas tienen tinieblas. Perfecto. Snorud. Ángel y que le meta un Palmeo. Palmeo. Palobi. Perfecto. Sube de nivel. Nivel 28. Natu. Eh... Igual, igual, igual. Meto a Joshua. Ahora no recuerdo a qué nivel le evolucionaba Explode. Creo que es al 40 o así, ¿eh? Mordisco. No sé qué me ha tirado. Yo primero. No sé qué hace yo primero. No sé qué hace yo primero. A ver. Vamos a seguir buscando. Aquí hay algo más PP. Más PP tampoco me sirve de mucho. Bueno, igual sí. No sé. Ya veremos. Aquí, ¿qué hay? Otro objeto. Nada. Igual es el de la derecha. Eh. Una bajada por aquí. A ver aquí. A ver aquí. Nada. Pues será por la izquierda. Me estoy metiendo por los caminos donde no me tengo que meter. Seguramente. Y ahora será para arriba seguro. Pero quiero ver algo antes. Si había algo aquí. Tabla Draco. Ojo, para potenciar los movimientos de tipo dragón, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Aunque no tenemos ningún Pokémon tipo dragón, pero... Nunca se sabe. ¿Y tú qué me das? Nada. Vale, perfecto. Lo bueno es que vamos sacando objetitos por aquí, pero... Sin más, ¿no? Madre de Dios, con las ruinas sosiego. Me voy perdiendo por aquí, pero con una cosa muy vasta, ¿eh? Un laberinto Pokémon, tío. ¿Es esto? ¡Ey! ¿Cuántos objetos hay aquí? Despejar. Vale, perfecto. M105 despejar. La tenemos. Ether. Vale. Más PP. Bueno. Caramelo raro. ¡Bah! Vale. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de las ruinas y ya sí que sí lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Seguramente. Tengo una cuerda... No tengo cuerda huida, ¿verdad? Uy, si he estado bien. Tengo una cuerda huida para salir de aquí. La verdad. ¿Por dónde he venido? He venido por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí abajo? No. No, por aquí abajo no he venido. He venido por la izquierda. Vale. Luego he venido por aquí arriba. Y luego he venido por aquí por la izquierda. Y luego recto para... Vale. Ya hemos salido de las ruinas. Let's go. Vale. Pues volvemos a... Pueblo sosiego. Ojo, ese objeto. Vale. Pues... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Con la M o despejar podemos ir aquí. Podemos ir a esta... A esta torre, ¿vale? Que en teoría aquí hay tipos fantasmas en su respectivo juego. Pero bueno, veremos si podremos capturar aquí. Y luego ya sí que sí. Yo creo que de cara al siguiente capítulo llegaremos a Ciudad Rocabelo. Y dentro de dos nos enfrentaremos contra la líder de gimnasio. En resumen, capítulo... Bueno. Pensaba que iba a ser más calmado y no lo ha sido tanto, ¿vale? Porque nos hemos enfrentado contra Pokémon que digo... Igual hay un sustito, pero no, ¿vale? Hemos capturado ese Macargo, ese Finion... Finion, y Finia se va a decir. Ese Finion que... Bueno, meh, sin más. Así que nada, a todos los dos. Espero que os haya gustado el capítulo. Dadle a me gusta, suscribiros. Recordad darle a la campanita para que os recuerde cuando subo nuevo vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.